Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ceila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a otro de los vídeos de los tres tristes tigres y abriendo el show de Enrique Iglesias. Sí, señor, lo abrieron totalmente. Yo tenía mis dudas en la otra reacción, pero sí lo abrieron, sí lo abrieron, sí lo abrieron totalmente. O sea, yo no sabía si era broma o no, porque evidentemente al ser un show cómico y humorista, humorístico, pues digo, tenía mis dudas. Pero sí, es cierto, abrieron el show. Abrieron el show con Enrique Iglesias. Así que vamos allá con el vídeo y ya sabéis que por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado, ¿de acuerdo? Solo os dejo eso. Vamos a empezar con los tres tristes tigres abriendo el show de Enrique Iglesias. Vamos allá. ¿El vídeo? ¿El vídeo no? ¿El vídeo no? Toma una foto porque ando bien fea. Sí, caray, está escrito, nomás que está muy pequeñito. Ahí abajo dice los tres tristes tigres, pues está con letra negra, no sé. Hay una tienda de souvenirs. Deben estar ahí nuestras playeras. Seguro tiene cordoncitos a la venta también, los moñitos, todo. ¿Dónde están? Mira, aquí debe estar. Enrique Iglesias. A ver, dale por allá. Se me hace injusto que nomás hayan puesto tus cosas a la venta. Erick Ibarra. Bueno. Solamente están mis gorras. Erick Ibarra. Erick Ibarra. Nada más que se equivocaron y pusieron otro nombre aquí. Fringiendo la lente. Se ve genial ese. Y lo dicen tranquilamente, en plan de se equivocaron, ¿eh? Se han equivocado. Ay, ay, ay. No, 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 no. Una fendercita tranquila. Tenemos una en el estudio. No, no, no. Una bodán. Casualita. Una tacamine. Esa la venden en Soriana. Otra tacamine, pero acústica. Soriana. Ay, perro. Oye, pues que sí, que sí, ¿eh? Me da muchísimo gusto, de verdad que sí. Es que es súper difícil. Ah, esa es la canción que reaccioné en la anterior reacción. Tengo que fingir como que esto es algo normal para nosotros. Es que no es dinero igualito como cada fin de semana, como bonito sea. Es muy difícil, ¿eh? Llegar hasta ahí, chicos. O sea, para mí tienen todo mi respeto y admiración. O sea, es que es muy difícil entrar ahí. Tienen que estar. Tienen que estar. Pero a cierta persona que no quiero decir su nombre y le vale lo que estamos haciendo. Le vale un cacahuate. No respeta y empezó a agarrar el café de todos y de él está yendo en este momento. ¡Ay, qué mentiros! La primera vez sí me equivoqué y la segunda también. No, lo agarré dos veces. O sea, la primera vez no sabía que no era mío y la segunda también. La primera vez agarró el café de mi compadre, Eric. Tenía el de el mismo tamaño. Ah, pero empecé a ir. Sí, le tomé, güey. Sí, le tomaste. Y le sigue valiendo. No sé cómo te sientas tú, compadre. Yo sí estoy un poco nervioso porque es algo diferente, pero la verdad es que puede salir mal. Al rato lo descubriremos. Siempre se tiene esos nervios, es normal. Es normal tener esos nervios. Es que si no, no tiene respeto al escenario. Esta cancioncita dedicada para todas las que son muy enojonas. A ver qué les parece. Ayer se encabronó, porque no lo recuerdo, pero se encabronó. Si ni llegué tan pedo, pero se encabronó. Que si no soy atento, que si jugué al Nintendo. Me río, me río y más se encabronó. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias por ese recibimiento. Somos los tres tristes tigres. Sé que muchos de ustedes se están preguntando en este momento. Qué es lo que hacemos aquí, abriendo el concierto en Iglesias. Y la verdad es que nosotros también nos preguntamos eso. Estamos sumamente nerviosos. Y es que pónganse en nuestro lugar. Nosotros, al igual que ustedes, somos fans de Enrique Iglesias. Hace ratito lo vimos en el camerino. Y pues la verdad, en mi mente yo corría a abrazarlo. Y en lugar de eso, lo saludé muy serio. Le dije, ¿qué tal, compadre Quique? Es que así le decimos nosotros, compadre Quique. Ustedes no le pueden decir así, porque ustedes son fans promedio. Yo estaba tan nervioso de conocerlo, que antes de venir para acá en el camerino, practiqué qué le iba a decir cuando lo conociera. Estaba en el espejo yo pensando, ya sé, le voy a decir esto. Oye, ¿y qué opinas de los memes que le hacen a tu papá, Julio? Y dije, no, está muy mal eso. Ok, ya sé eso. Ya sé qué le voy a decir. Oye, ¿por qué decidiste operarte el lunar que tenías aquí? No, 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 tampoco. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Podemos cantar algo mexicano? Ese tipo de canciones pareciera algo O que Vicente tiene una imagen de un macho mexicano. Pero los que lo conocían desde el casamiento y su esposa lo veían cortito. La canción debería de ser así, mira, más o menos debería de ser así. A portonos Su propia violencia familiar Le tengo miedo la verdad Cuando me empieza a amenazar Que ella se quiere divorciar Que puede ser papá y mamá Que es muy luchona y muy cabrona Quedó algo mexicano Oye Pedro, es que escuché que estaban gritando ahorita Sinaloa ¿Sinaloa? Sí ¿Tenemos gente de Sinaloa también? Ok, pues vamos a cantar algo rápido de Sinaloa No vaya a haber pedo aquí Sí, vamos de una vez mejor Mira qué linda plebita Le gusta la banda Se viste a la moda Cuando llega Habana Nunca la había visto Por el malecón Aquí siempre andamos al chicaso Que se escuchen los palazos Pá pá raná Pá 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 Y caballeros Preciable concurrencia A todos los pasajeros Disculpen la impertinencia Venimos a despojarnos De todas sus pertenencias Venimos a despojarnos De todas sus pertenencias Ya se la saben Ya se la saben Saquen las carteras y celulares Ya se la saben Ya se la saben Vos ahora lejos de su pinche padre Que bárbaro Me remontea También tenemos gente de otros países Y también queremos complacerlos Este que viene de Colombia Con mucho cariño Les vamos a enviar a los Venezuela también Cuba También gritarlo por allá Cuba Cuando una colombiana Dice hola papacito Cuando una colombiana Dice hola papacito Si es de Bogotá De veras Se escucha rete bonito Pero si es de Medellín Se te para lo que te digo Se va al Caimán Se va al Caimán Se va al Caimán A todos nos gusta mucho El acento colombiano Pero tiene un contraste muy padre Porque en los hombres Se escucha como muy imponente Hasta te da miedo Pero las colombianas al contrario Se escucha bien excitante ¿Cómo no? Pues mi amor Yo estoy aquí Estaba bonita esperando por usted Y usted ni me para bola Venía gente de Venezuela Y vamos a enviarles un temita Oye pues si Échate una venezolana Depende como nos vaya Ahorita al final No o sea la canción Ah una canción Acá estoy mucho mejor Hay que dar un complacido Para nuestros amigos Venezolanos Con mucho cariño Damas y caballeros Antes de despedirnos Queremos pedirles un favor Gracias Las Vegas Ustedes griten como si fueran fans Nuestros No de Enrique Iglesias ¿Entonces nos pueden apoyar con eso? No de verdad Pues son un favor Lo que pasa en Las Vegas Pues en Las Vegas se queda Pues en Las Vegas se queda Lo que pasa en Las Vegas Pero eso era antes Pues la cosa ya cambió Porque ahora si la cagas Todo se queda en TikTok Pues está lleno eh Porque ya está en medio viejo Hay gente de muchas partes Y de distintas naciones Y de distintas naciones Hay gente de muchas partes Pero es fiesta mexicana Y espero que me perdonen Canta muy bien eh A decirles Viva México cabrones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que chido me estaban pidiendo otra ahí los tienes que geniales, de verdad yo los descubrí en el canal con la canción de la familia religiosa y la verdad es que me impresionaron bastante porque es un humor muy sano es un humor que no tenemos varios monólogos en el canal de diferentes humoristas de diferentes comediantes y sí que es cierto que algunos son más mal sonados que otros, vamos a decirlo así pero no es porque sean más malos que otros, al contrario tienen su forma de hacer comedia y esa es su forma de hacer comedia y es muy diferente la comedia que había hace años atrás con la comedia que hay ahora entonces es lógico que nos pueda sonar alguno más tal que otro pero son geniales son geniales los tres tristes tigres lo tengo que decir despacio porque realmente como es un trabalenguas a mí se me traba la lengua entonces lo tengo que decir lo tengo que decir despacio pues desde aquí darles mi noria buena yo realmente perdonarme pero yo no me lo creía al igual que vosotros también lo dijisteis que no creíais vosotros me refiero a los tres tristes tigres que no se lo creían pero en el monólogo pero evidentemente ellos ya sabían que iban a ir pero bueno el monólogo fue extraordinario fue estupendo la canción fue extraordinaria también me reí muchísimo con ellos y la verdad es que ya os digo son totalmente diferentes al resto de de los comediantes que podemos tener en el canal ellos son muy suavecitos cantando no dicen ninguna mala palabra tal son más más bien sonantes por decirlo de alguna manera pero no dejan de ser humoristas que nos alegran los días incluso las noches cuando queremos un poquito pues despreocuparnos de todo en general cualquier humorista sirve que te guste o no te guste eso ya es otra cosa pero un humorista es muy difícil de hacer ese trabajo y la verdad toda mi admiración para todos los humoristas comediantes monologuistas y de todo lo que hay en todos los países porque realmente es muy difícil es muy difícil hacer reír a una persona y para aquí toda mi admiración para ellos desde aquí pues nada amores no me quiero extender más muchísimas gracias por haber estado en esta reacción espero que os la hayáis pasado bien aquí tenemos ya la prueba el sello de que los tres tristes tigres estuvieron abriendo el show de Enrique Iglesias así que mi enhorabuena para ellos de verdad que sí y les mando un besazo muy grande desde aquí si me ven y nada si queréis cualquier otro vídeo de los tres tristes tigres de los tres tristes tigres me lo dejáis aquí abajito el link sobre todo el link en comentarios de acuerdo y recordar también que tenéis en el primer comentario fijado mi canal secundario Mexic Love de acuerdo ahí también podéis suscribiros para ver mi viaje y demás un besazo muy grande desde España desde Zaragoza os quiero muchísimo gracias gracias por estar conmigo de la mano siempre y nos vemos muy 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 pronto chao chau chau Gracias por ver el video.